Demasiadas cosas para ver en este proceso. Entendido. Demasiadas cosas. ¿Cuál es la situación? Sí, con respecto a lo que tiene que ver al imputado en el importo real, claro, es establecido al tribunal que su abogado fue debidamente convocado. ¿Se escucha? Sí, fue debidamente convocado, más que más, en el día de hoy lo ha comparecido. No fue una justificación por ante el tribunal de por qué la incomparecencia. En esa tesitura vamos a solicitar que sea intimado para que en el plazo de las 48 horas establezca el tribunal por qué no ha comparecido o si va a seguir representando al imputado. En caso de que no hacerlo, sea prohibida la glosa a la Defensoría Pública a los fines de que en una próxima audiencia el imputado en el importo real, Pérez, puede estar representado. Con respecto a lo que tiene que ver al tribunal Miguel Teodio Montero, allá sí, tampoco ha venido la par. Si el abogado fue citado, vamos a solicitar la intimación para que él se establezca si va a continuar representando. En caso de no hacerlo, es permitir la glosa a la Defensoría Pública también. Pero hay una situación muy genérica porque él tiene los franceses para salir. Se supone que me dijo la secretaria que hicieron la solicitud al medio libre para que él fuera trasladado. Entonces lo que corresponde es reiterar nuevamente esa convocatoria e intimación para que explique por qué no fue trasladado al imputado y que sea trasladado para una próxima audiencia. Y al mundo, vamos a demostrar que esto es una realidad y que cuando yo haga tribunal, si hay justicia en este país, Gonzalo Arramos y Evo García de la Rata. La fila de nuevo para registrarse para la audiencia de Miguelón que pensábamos que nos iba a dar la revisión. Vamos a ver, esperamos que vengan. Se están anotando aquí. Quiero saber la verdad. Llamé a mi esposa y le dame mi celular. Le entregué un celular de la cual el ministerio público y responsablemente Evo García de la Rata no hace referencia. Y en ese celular está en carpeta paso por paso de la sociedad de María Rosario. Y al país y al mundo, vamos a demostrar que esto es una realidad. Y que cuando yo haga tribunal, si hay justicia en este país, Gonzalo Arramos y Evo García de la Rata al presidente. ¡Bien! 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 ¿No más preguntas, magistrado? ¿Con esa mierda? No, yo también. Tírenlo en la prensa. Tírenlo en la prensa, que ustedes no tiran nada. Ustedes no tiran nada. Los abogados necesitamos que hablen. Con respeto al caso de nosotros. Un momento, ¿eh? Un momentito. Estamos en oficia. Tírenlo en la prensa. Tírenlo en la prensa. a Miguel de Arrón es un saldario y ya es un saldario y ya estamos familia dígamelo si, el puente así es, buenas tardes buenas tardes familia aquí tenemos la prensa de Johnny Portorreal en el dios su adencia así que espero saber la verdad llame a mi esposa, llame a mi celular y le entregué un celular de la cual el ministerio público y responsablemente Evelina García y Rosalba Ramos no hacen referencia y en ese celular está en carpeta paso por paso de la sociedad de San José Rosario y al país y al mundo vamos a demostrar que esto es una realidad y que cuando yo hablo al tribunal si hay justicia en este país Rosalba Ramos y Evelina García deben traer el prensa los abogados necesitamos que hablen con respeto al caso de nosotros un momento un momentito estamos en oficina tranquilo tranquilo aplausos aplausos buenos días familia bendecida buenos días bueno familia aquí estamos en el nombre de Jesucristo unidos venceremos al enemigo ya lo saben al llegar a este lugar me di cuenta de que esas guaguas no podían haberse parado aunque las reenvíen pero tenemos que estar unidos tenemos que trabajar unidos en masa venceremos con Dios por delante las personas que no han podido entrar están afuera ya lo saben aquí están dejando entrar a la sala los querellantes y los demás se están quedando en el pasillo y dijo que iba a hablar más buena tarde familia familia aquí estamos todos la familia la comisión de Estados Unidos Nelson Modesto y todos los que están trabajando por la familia Rosario aquí también terminamos de salir de la audiencia familia miren todas estas personas que van aquí quieren ver su beneficio y querían ver el caso de hoy creía que se iba a terminar todo pero el golía Johnny Portorreal tuvo la decisión de decirle a los abogados que no fueran porque para él mientras más le da más tiempo a esto es mejor para él así que familia tomemos posiciones de ahora en adelante yo le dije a ustedes que si no hay algo contundente ahora nosotros vamos a hacer algo histórico aquí en el país y es que el gobierno y los políticos están combinados con Johnny Portorreal para cualquier cosa que pase ellos sentirse defendidos ok así que ni un solo abogado apareció o sea que estaba Johnny Portorreal solo allá claro que estaba solo pero lo estaban vigilando los políticos los políticos que estaban a sus rededores desde allá tenían informaciones porque si los abogados no vinieron y fueron al palacio de apelación todo porque creyeron que lo iban a soltar a él entonces aquí como lo iban a hundir y había más abogados con más poderes y él solamente tiene cuatro abogados ellos decidieron no venir a defender a Johnny Portorreal para que se le dé más tiempo a la causa así es que está el proceso familia muchas gracias y aquí están sus primos esos son sus primos que van aquí así es que aquí estamos familia aquí están todos de todos todos están aquí un saludo a Nexo aquí va la gente de Cotuí Cotuí la prima luz la prima luz a Nexo un saludo especial es para Pérez y la vieja la vieja un saludo especial para la prima luz muchas gracias yo estoy grabando a todo el mundo estoy grabando a todo el mundo cuál es el problema oye Roque lo que no vamos entonces cuídate hola estamos bien tirando fuera miren que suban que hay otra audiencia con Miguelón no se vayan allá hay otra audiencia con Miguelón que se nos fue notificada a nosotros en representación que me que viene a Gómez Santana hay una sola que veía la protección que se ve que es la que cabeza licenciado Carlos Arturo Baez y otros no sabemos si todos los que han hecho uso de la palabra están debidamente constituidos y de esa manera tener calidad para hacer solicitud de actuar por consiguiente saber quiénes están formalmente constituidos en querellantes de actores civiles para nosotros saber cómo responder a cada una de esas paces pero solamente consta en la acusación que se lo notificó a nosotros la que hemos indicado con respecto a las solicitudes que ha hecho la fiscalía del doctor Puerto Real y de los imputados nosotros no tenemos que referir a ellos por consiguiente se quiera la soberana persona que no hay hay sin embargo no sé si el tribunal lo permitiría ahora nosotros en el caso de Miguelina Gómez ha habido en todo este tiempo una única revisión que fue incluso asombroso no se ha revisado oficiosamente su situación y por consiguiente nosotros formalmente estamos solicitando al tribunal que fije una audiencia de revisión obligatoria porque entendemos y en ella se ve que han cambiado han variado las condiciones que han llenado la medida que le fue impuesta el tribunal a la mancha y el tribunal a la mancha están saliendo ya señores la familia vamos a ver veredicto que ha pasado aquí es una trama esta vaina ya le enviaron señores enviaron que ustedes no tiran nada en la prensa está vendido la prensa está vendida todo lo que hacen ahí no lo tiran está vendida están vendida la prensa está vendida la prensa está vendida ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Adelante familia Rosario. Gracias. 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 Gracias.